Gracias a Dios, bueno, la gente sigue confiando en nosotros y nos pone muy contentos porque, bueno, uno hace mucho sacrificio, mucho esfuerzo para que la gestión siga adelante y para que esta revolución se siga creciendo. ¿Qué cantidad de votos ha obtenido, Daniel? Hemos obtenido 509 votos de parte de la gestión nuestra contra 69 votos en blanco, así que, bueno, nos pone contentos por esto. Bien, 509 votos para Daniel Ríos. Es importante anexar en la placa los 69 votos en blanco porque eso tiene que ver con... Cuando hay un candidato único, siempre le decimos a... Perdón, Daniel, estoy también comentándolo para la gente, que tenemos una placa. Cuando hay candidato único, a veces, los votos en blanco son un gran dolor de cabeza para el jefe comunal, ¿no? Porque uno quiere que haya la menor cantidad posible. Sin duda, sin duda. Siempre uno trabaja para, si no tiene oposición, tener la menor cantidad de votos en blanco porque, bueno, se manifiestan ahí la inconformidad de la gente. Entonces, bueno, se está poniendo un parámetro de que las cosas se están haciendo mal. Pero, bueno, siempre igual, son 69, así sea un voto, siempre uno trata de mejorar la gestión. Daniel, ¿cómo sigue hoy? ¿Se reúne con la gente de trabajo, sus amigos, la familia o no? ¿Ya hay descanso a partir de ahora? No, 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 no. Siempre, cada vez que se termina una elección, desde el día que ingresará en primera vez, cada uno a su casa y después será algo íntimo entre el grupo más adelante. Así que, no, nada, siempre tratando de ser de perfil bajo porque, bueno, nunca me gustó que tengamos esa rivalidad que fue histórica. Creo que no se hizo más acá, acá con González.